Amigos de YouTube, aquí me encuentro en Jackson, Mississippi Les vengo a mostrar un poquito de cómo se ve un poquito ya Como si fuera ya normalidad Están las tiendas un poquito más con gente Ya se ve un poquito más tranquilo Pero claro que ahorita estamos todavía con precauciones y todo, ¿verdad? Pero qué bonito se ve, parece como si fuera ya tiempo, aquellos tiempos normales que estábamos antes Ya se ve un poquito más de movimiento Algunas tiendas se cerraron tal vez ahorita con estos cierres que hemos tenido en estos tiempos Pero ya se ve un poquito más de movimiento Las tiendas ya abrieron Espero que ya no vuelvan a cerrar otra vez Pero se ve muy bien todo Aquí está Pigimax Está Marshall, está Rose Para atrás tenemos el Dollar Tree Todo esto Lugares Ahorita vamos a ir de puladita Aquí a hacer A ver qué encontramos, alguna oferta o algo A ver qué ofertas hay Bueno, pues me dio gusto saludarlos Espero que todos se encuentren súper bien Quédense en casa si se pueden quedar Y si van a salir Pues con todas las medidas de seguridad ¿Ok? Bueno, un abrazo Bendiciones para todos Cuídense mucho Estamos en contacto y nos vemos en un próximo video Si puedo grabar ahorita adentro de alguna tienda o algo Pues ahí les hago otro Otro video cortito ¿Ok? Bueno, hasta luego Bye Bendiciones